Sí chicos y chicas, vamos a continuar pues, vale, próxima parada, bueno, parece que voy a marcar destino, para que pasamos donde estabas antes, no, venga, vamos a ir a pueblo Ataiflor, área sur 1, oye, vamos a combatir, vale, bueno, vamos para entrenar, ¿no? En fin, le voy a tirar el mordisco, que es lo que podemos hacerle, vale, bien, mitad de vida, sacaje, bien, vale, el hopup sube al 5, vale, pues eso es aquí que podemos entrenar ya pues, vale, defensa X, pero las defensas X me sirven por sí, por una emergencia, hopip, lechuz, un saída, eh, paso, voy por este por ejemplo, venga, le voy a tirar el cuello, pero no lo voy a capturar, o sea, estoy vencido por amistad, es una picadura, ya está, vale, lo otro que quiero, aprendí de estos sismos, bueno, vale, 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 vamos a cruzar el mar, si puedo cruzar el mar sin cruzar el puente, que bien, ese era, un huper de paldea, pero no, la evolución de esta final tampoco creas que me guste, una pokéball, otra pokéball, calco, que es eso, venga, voy a lanzar a pokéball, pero ya, uno, dos, tres, ya está, vale, ya tenemos a real, vale, esplincatito, sube al 9, ataca rápido y hopip para absorber, vale, 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 ya tenemos a Rats, un iglibuff, un iglibuff, ¿qué es eso? un perrito, no quiero, bonito, venga, le voy a tirar a rañazo, que no le va a ser mucho, macho, no le he quitado nada, se acaso, crítico, venga, ya con los críticos, no hay gruñas, ándale, venga, el bancho en lanzar la pokéball y ya, venga, una, dos, tres, listo, feed out, vale, bien, pero no son los críticas, bueno, le chonco al 6, spoilers, ahora, el bancho, si, chip, es, lo que, cálculo, conozco, lo que debemos, esa, esa,